Hola a todos los malabaristas, acá estamos en el LAC, el teatro de Lugano Suiza. Esta es una remera nueva que hice, dos pelotas no son suficientes, del sponsor de Jazz Juggling de Berlín. Estas son unas spotball de Jazz Juggling, están buenísimas, 130 gramos. Este es un tutorial para aprender la lluvia de 5, el shower de 5. Como les dije antes, vamos a mezclar un poco de inglés con un poco de español, ¿por qué? Porque una vez me encontré a un juggler llamado Jérôme Thomas y él me dijo, el idioma del malabar es el inglés. Entonces despacito les recomiendo, si quieren viajar, estas son las alas, ¿sí? Pero los idiomas, las lenguas y en especial el inglés sirven mucho. Así que muchos dicen, ah, sí, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Muchachos, anímense, esto es como con los malabares, tenés que agarrar, darle y sale. Bueno, ya hay tutoriales para lluvia de 3, lluvia de 4 y algunos tips para la lluvia de 5. ¿Sí? Hagan lluvia de 4 alta, ¿sí? Todos están en la lluvia. Van subiendo. También le pueden agregar ese cero ahí, ¿sí? Como ese tiempo, medio como un flash. ¿Sí? Otra cosa importante. Sea que ustedes son la nueva generación, entrenen los dos lados, ¿sí? Ahora entrenando la lluvia para los dos lados que me deja el cuerpo como en un buen lugar. Estas pelotas de 130 gramos, la verdad que son pesaditas. El ritmo de la lluvia es bastante rápido. Me di cuenta de algunas cosas. Cuando la empiezan, dejen los pies abajo, contraigan los abdominales y usen mucho, mucho el lanzamiento hacia arriba, pero con los abdominales contraídos y el movimiento de muñeca. Esa es la aposta. Y tiran, 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 relajen acá y hagan rápido el feed. El feed es este de acá. ¿Sí? Rápido, 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 rápido para poder tirar hacia arriba. ¿Sí? Vamos a ver un poquito entonces el lado izquierdo para ver si se me... Ustedes puedan ver. Yo lo que quiero es, más que que sigan las informaciones, opiniones que les voy dando, que ustedes sean sus propios profesores. ¿Sí? Sus propios maestros. Ahí me doy cuenta que mi mano izquierda no está hábil, no está despierta. Si no tiene velocidad. El shower de 5 es velocidad, es velocidad. Miren ahora la mano hábil. Esa es la que está, 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 está. Tres y dos. Donde empiezo, tiro las tres. Una, dos, tres. Y eso es lo que necesito que esté ahí. Si les ayudo al principio saltar un poquito todo bien, pero sientan que hay que tirar para arriba, pero que la pelota haga un poquito, una curvita hasta la otra mano. Vamos otra vez de mano izquierda. Ahí mis lanzamientos de mano izquierda no están perfectos, no están en ritmo. Pero por lo menos hay fuerza, ¿sí? Y eso es lo que necesita. Un feed chiquitito. Feed es el uno. Y el nueve ese que vaya para arriba. Y que pueda estar en velocidad. Realmente es un truco que necesita velocidad. Así que vamos otra vez la mano buena. Así tendría que ser. Ahora vamos otra vez a la otra mano a ver si queda algo más. Un poquito casi que me ayudo al principio los tres lanzamientos para que estén ahí. Y decís, ta, ta, ta. ¿Sí? Entran los primeros tres y después fit, 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 fit. Ahí lo voy sintiendo, voy sintiendo. Bueno. Ahí para juntar los dos showers. Para después, si quieren. La verdad que estas pelotas son re pesadas. Y me doy cuenta que vengo de estar enfermo. Y eso también me hace pensar. Bueno. Entrené a ciertos trucos. Capaz no es el día para todo esto. Está bueno darse ese espacio también. Y eso. Estas pelotas son pesadas para este shower y este ejercicio. Me sirven, sí. Está bueno, sí. Pero también sepan usar el objeto para lo que es. Estas para el mail mes de cinco a mí me vienen joya. ¿Sí? Por ejemplo. O para tirar siete las siento bien ahí. Bien pesaditas. Entonces. Una revisión holística. ¿Sí? De este shower de cinco. Denle con todo. Entren. Bajen el hombro. Contraigan los abdominales. Para mí cuando tengo los abdominales fuertes. Tengo más fuerza en el brazo. Y creo que eso es parte también de darle, darle, darle. Bueno. Malabares para todos. Salud para todos. Que estén bien. Que sepan regular. Cuando se pueda dar más o se pueda dar menos. Cuando es el momento. Y que cualquier cosa. Ustedes manden videos. ¿Sí? De que cuál es. Porque esto es como una cosa general que le puede servir a todos. Pero después los casos son muy particulares. ¿Sí? Vayan a la sección de videos. Que ahí hay una bocha de videos. Hasta la próxima. Y chau chau.